Hola comunidad de Fortnite, soy David Pecami y bienvenidos al episodio número 7 de mitos en Fortnite Como siempre quiero agradeceros todo el apoyo que le habéis dado al anterior episodio A pesar de que los mitos de Thanos perdieron relevancia a partir del martes cuando el modo de juego fue rotado Espero que si os gusta este episodio de mitos en Fortnite os animéis a dejar otro like para que esta serie continúe mucho tiempo Hoy os traigo otros 5 mitos frescos y listos para testear Así que empecemos con los mitos de este episodio Y comenzamos con un mito de Felipe Quezada Aunque en realidad este mito ya lo he visto un formulado decenas de veces por muchos de vosotros Si, hoy vamos a hablar por fin de los famosos disparos colaterales de los fusiles de tirador Se puede eliminar a dos jugadores con un solo proyectil del fusil de tirador Mito cazado Pues aunque hay mucha gente que piense que si, por lo menos en el modo solitario Ni con el fusil de caza, ni con el fusil de tirador semiautomático o el normal La bala no puede atravesar a un enemigo y llegar al que haya justo detrás Independientemente de que el disparo haya sido a la cabeza o no O que en el momento que se haga, el primer enemigo sea eliminado Aún viendo los resultados de estas pruebas, seguiremos muy de cerca este mito Y probaremos hacer más en un futuro Nos mantendremos informados ¿Alguien ha conseguido hacer un disparo colateral con un fusil de tirador y ha eliminado a dos enemigos? Me gustaría que lo contase en la caja de comentarios Vamos a seguir hablando de los fusiles de tirador El mito número 2 está escrito por Ismael Casado Y comenta que los fusiles de tirador tienen el alcance suficiente Como para hacer un disparo desde una punta a la otra del mapa Mito cazado Negativo, ni el fusil de tirador semiautomático ni el fusil de tirador normal Disparan una bala con un alcance infinito Después de un largo trayecto en el aire, la bala desaparece No sabría deciros cuál es el alcance exacto Pero si os tengo que decir una distancia aproximada Es la distancia que habría entre el sur y el norte de Balsa Botín Si este lugar midiese el doble de largo Aunque parezca poca distancia en el mapa Es mucha El mito número 3 está redactado por Destruct Cronos Si tiras un fuerte portátil a una máquina expendedora Esta se rompe Mito cazado Bueno, por supuesto y por muchos ya he sabido Que las máquinas expendedoras son unas entidades no destructibles Así que no, el mito está cazado y es totalmente falso Pero la gracia que le vi a este mito Era saber si podemos cubrir una máquina expendedora Con un fuerte O por el contrario Este se construiría cerca Pero no rodeando a la máquina Como habéis podido ver Si que se puede hacer Así que si estáis en apuros No se os da bien construir Y queréis usar una máquina expendedora Podéis hacer esto y usarla con cierta tranquilidad El cuarto mito es de Braulio Cruz 115 Y comenta que si se te agota el efecto de la roca de salto Después de realizar un salto Junto con la ayuda de una granada de impulso Sufrirás daño de caída Mito comprobado Efectivamente Cuidado con este efecto Porque podréis ser eliminados de una forma un tanto ridícula Si se te agota el efecto de la roca de salto Y caes desde una gran altura No pasará nada Como vimos en el episodio número 5 Incluso aunque saltemos desde una posición cercana al límite Pero si esto nos ocurre después de haber usado una granada de impulso Nos haremos daño Mucho cuidado Y el mito número 5 El último mito de este episodio es de Marcos de la Torre Si lanzas una granada con el lanzagranadas Y le colocas una granada de impulso al lado Esta saldrá volando Mito cazado Un mito muy interesante Pero totalmente falso La granada de lanzagranadas No se puede desviar con una granada de impulso Así que si veis una granada de lanzagranadas Al lado vuestra No dudéis en usar todo lo que esté en vuestras manos Para evitar que os haga daño Pero las granadas de impulso no sirven A no ser que quieras salir volando Y esto ha sido todo en este séptimo episodio de mitos en Fortnite Podéis dejar vuestro mito en Twitter con el hashtag MitosFortnite Recordad, dejad mitos, afirmaciones o negaciones de algo Pero no preguntas Por otro lado, tanto por si queréis estar al tanto de esta serie Como de otras cosas que hago Podéis seguirme en Twitter Y si os gustaría ver el contenido que hago por YouTube También podéis echarle un vistazo a mi canal de YouTube Tenéis los enlaces en la descripción Espero que os haya gustado este episodio de mitos en Fortnite Si es así, os animo a que dejéis un like Nada más por mi parte La caja de comentarios está a vuestra disposición Para que podáis escribir cualquier sugerencia o idea Nos vemos la semana que viene ¡Sed buenos!